El 10 de septiembre, se recuerda a Santa Pulqueria, de Constantinopla, también llamada como Paulet, o en su traducción actual, Paulina, en recuerdo al apodo cariñoso con la que era llamada en su círculo familiar por sus hermanos. Esta dama, fue una histórica emperatriz del Imperio Romano Oriental, que nació a fines del siglo IV, y que ejerció en más de una oportunidad como reina gobernante y regente, tomando las decisiones políticas y militares por el bien del Imperio de Oriente. Ella fue una rupturista en la política de su tiempo, pues, cada vez que fue posible, ella antepuso su fe en Cristo Jesús, ante los hechos políticos de su tiempo. Así, fue como ella realizó en su niñez, una promesa de mantenerse virgen de por vida, en honor a Cristo. Paulina Pulqueria, quería ser una esposa de Cristo, pero era la única hija-mujer sobreviviente del emperador Arcadio, y por ello no se le permitió tomar los hábitos en la vida consagrada, pero, ella, tampoco cedió al matrimonio, ni ante las presiones de su hermano, ni ante las de la corte del Imperio Oriental. Por ello, sorteando todas las dificultades se mantuvo soltera hasta que asumió el trono imperial, tras la muerte de su hermano, pero ella, con 51 años de edad, estando enferma, por lo que para darle continuidad a la gobernación del Imperio, tomó por esposo a un general retirado, llamado Marciano, con la condición de que ella se mantuviera virgen hasta el final de sus días, por lo que aceptó el matrimonio con el único motivo de darle legitimidad al gobierno, pues su esposo no pertenecía a la nobleza, y ella presentía su próxima muerte. Y le preocupaba el futuro de sus súbditos, en especial los más humildes. Paulina, Pulqueria, desde su niñez, tuvo como referentes a las grandes mujeres santas de la Iglesia Primitiva, ella tomaba sus decisiones, luego de recordar las audaces acciones de María Magdalena, Isabel de Hebrón, Marta de Betanía, o mucho más cercanas a su tiempo, Catalina de Alejandría, Marcela de Roma, Eufemia de Calcedonia, o Bárbara de Nicomedia. En sus devociones, tenían especial cabida los patriarcas de la Iglesia, como San Pedro, San Pablo, y los grandes apóstoles. Por lo que esta Santa Emperatriz, ordenaba organizar romerías y celebraciones, durante todo el año litúrgico, en conmemoración a las memorias de los grandes santos y santas de la Iglesia. Teniendo como base y sustento de su vida, su amor por Cristo, y su veneración por su madre espiritual, la Santísima Virgen María. Por ello, no es de extrañar, que en el concilio de Calcedonia, en el año 451, los jerarcas de la Iglesia tanto occidental, como oriental, la llamaron, Guardiana de la Fe, Pacificadora, Pía, Creyente y una segunda Helena. Y esto es muy significativo, porque para esos momentos, a Santa Helena, la madre de Constantino I, se la llamaba, como la Emperatriz que defendió y salvó la Cruz de Cristo. Así, es como Paulet Pulqueria, pasaría a la historia, siendo recordada como una gobernante querida y respetada, tanto por su amado pueblo, como incluso por sus enemigos. Una defensora de la Iglesia y de la ortodoxia cristiana y católica, en medio de los esplendores de la corte imperial de Constantino. Santa Paulina, Pulqueria, nació en Constantinopla, como hija de los emperadores Arcadio y Eudoxia, en enero del año 399. Teniendo tres hermanas, Flacila, Arcadia y Marina, y un hermano, también menor que ella, el futuro Teodosio II. Su vida, se inició en medio de una incursión militar de los bárbaros godos en Gaina, y siendo aún una bebita, perdió a su hermana mayor, Flacila. Su madre fallecería en el año 404, y su padre en el año 408. Por ello, es que la pequeña Paulina Pulqueria, con tan solo nueve años de edad, pasó a ser la mayor de la familia, situación que de una u otra forma, la iban a afectar políticamente por el resto de sus días. Por lo que se crió en la capital, dirigida por el visir antíoco. Paulet Pulqueria, recibió una buena educación y como era muy inteligente, de una firme voluntad, muy pronto se convirtió en un apoyo incondicional para su hermano menor, Teodosio, el heredero del trono, el cual, aunque era muy bueno y devoto, tenía poco carácter, interesándole más las artes que la política. Por el contrario, su hermano mayor, dominaba las lenguas latina y griega, teniendo una formación filosófica, teológica e histórica excepcional, era muy piadosa y defensora de la fe emanada de los concilios ecuménicos y aunque tenía el título de nobilísima, el 4 de julio del año 414, con solo 15 años de edad, fue declarada augusta, es decir como una emperatriz, corregente con el emperador. Una de sus residencias preferidas era el Palacio de las Rufanianas, situado en los suburbios asiáticos de la capital. El 30 de diciembre de ese mismo año, 414, el prefecto pretoriano Aureliano, hizo instalar en el Senado, tres bustos, uno en honor de la emperatriz Paulet Pulqueria, que compartía el lugar junto a su abuelo, el emperador Honorio, y su hermano Teodosio II. La joven soberana cumplió sus deberes con una extrema religiosidad, consagrando su virginidad al Señor a esta corta edad, sellando públicamente su voto con adonación a la iglesia de Santa Sofía de un espléndido altar. A solicitud de esta santa emperatriz, en el Palacio Imperial se cantaban de día y de noche las horas canónicas, se leían las sagradas escrituras, se hacía oración varias veces al día, se trabajaba manualmente, alimentándose modestamente, mientras se solían hacer ayunos, según los preceptos de la Iglesia Católica Oriental, aunque bien es verdad que la corte no era un monasterio y que en ella, en muchas ocasiones, predominaron las intrigas palaciegas. Prueba de ello es que Paulet Pulqueria, prohibió que los hombres accedieran a su apartamento y a los de sus hermanas, ya que aunque ella intentaba mantener una corte ordenada, los oficiales bizantinos y muchos importantes cortesanos, solían tener conductas inmorales, desordenadas y fiesteras. En las cuales abusaban de sus cargos y rangos. Aunque la educación de su hermano Teodosio II, quedó en manos de gente experimentada en las letras, ciencias y armas, ella se encargó de enseñarle los secretos del protocolo imperial, lo instruyó en los ejercicios de piedad, y le inculcó el respeto hacia su pueblo, el clero y los monjes. Aún así, Teodosio II nunca se distinguió por su capacidad de gobierno, porque él no tomaba ninguna decisión. De allí, la importancia en el gobierno de mantener a su hermana Pauline Pulqueria, como emperatriz regente, porque era todo lo inverso. Juiciosa y prudente cuando se debía serlo, y audaz y temeraria cuando era necesario enfrentar los avances de los bárbaros. Incluso, vestida con una femenina armadura que la hacían ver distinguida y bella, se la vio dirigir un discurso ante los generales y las tropas, previo a una importante batalla. Permaneciendo en su campamento, en oración y ayuno hasta el final de este enfrentamiento. Entre las medidas legislativas que impulsó Pauline Pulqueria, están los decretos del 31 de octubre y del 6 de noviembre del año 415, uno en contra de las herejías montanista y eunomiana. Y en contra del excesivo contingente de paganos ocupando importantes cargos públicos. También vigiló la influencia de los judíos en la corte aunque no favoreció ningún movimiento antisemítico. Tuvo como consejero al patriarca ático de Constantinopla el cual, en el año 416 dedicó a ella y a sus hermanos un bellísimo tratado en su honor. En cuanto a la estabilidad religiosa, los emisarios de la emperatriz, consiguieron el acuerdo y la cooperación apostólica entre el patriarcado de Constantinopla y la sede apostólicas romana. Paulina Pulqueria, apoyó y festejó la solicitud del Papa San Inocencio I, que había obtenido de su abuelo Honorio, la prohibición definitiva de las luchas en el circo entre gladiadores, y la utilización de fieras en estas entretenciones populares. Para ello, es que esta santa, estimuló las presentaciones de obras teatrales alegóricas, como medio de entretención pública. En el año 421, en presencia del emperador Teodosio II, se inauguró una cisterna pública que llevaba el nombre de esta santa, y en junio del mismo año, consiguió que su hermano contrajera matrimonio con Atenaide, una virgen griega que ella se encargó de buscarle entre las mujeres más bellas y ricas del imperio, aunque era pagana como su padre. Atenaide se bautizó tomando el nombre de Eudoxia, la cual, una vez nombrada emperatriz, se dio cuenta de la enorme fama, influencia y capacidades de su cuñada, por lo que a causa de envidias y celos, inventó calumnias que Paulet Pulqueria, era una mujer corrompida por los hombres, teniendo muchos amantes, lo que motivó al patriarca Nestorio a prohibirle a la santa que participara en todos los actos públicos en la catedral de Santa Sofía, ya fuese en las misas dominicales, como en la celebración de la Pascua, e incluso le prohibió recibir la comunión. Eudoxia, no contenta con estas humillaciones, consiguió que su marido, Teodosio II, desterrara a la emperatriz hermana, al palacio de Eibdomón, en la periferia de la capital del imperio. Por su parte, Paulina Pulqueria, muy por lejos de enfrentarse a la esposa de su hermano, se sintió aliviada de la carga política, porque por fin tuvo tiempo para sus obras de caridad, para la oración, la lectura de las sagradas escrituras. Ni sus damas de compañía, ni los sacerdotes, escucharon ninguna queja, ni en contra de su hermano el emperador, ni en contra del patriarca de Constantinopla, que había prestado oídos a las calumnias de su cuñada. Muchos santos, como el Papa en Roma, y San Cirilo de Alejandría, intentaron interceder por la suerte de la santa. Pero Pulqueria se mantenía alejada de la vida pública, hasta que fue necesaria su presencia, para calmar los ánimos entre las diferentes facciones tanto políticas como eclesiásticas, previo al concilio de Éfeso en el año 431, para lo cual, fue solicitada por uno de los artífices del concilio, Juan de Antioquía. Luego de ello, quedó tan clara la conducta intachable de la santa, que en el año 432, Cirilo solicitó nuevamente la intervención de su protectora, Pulqueria, para conseguir la adhesión de Juan de Antioquía. En ese mismo año, el patriarca de Alejandría, Cirilo, que fue otro protagonista del concilio del año 431, rogó a Maximiliano, el nuevo patriarca de Constantinopla, para que este último, convenciera a la santa para que lo ayudase trabajando y defendiendo las conclusiones y los dogmas acordados durante el mencionado concilio. La emperatriz Eudoxia fue en peregrinación a Jerusalén en el año 438, por lo que la ausencia de su cuñada le permitió a Paulina Pulqueria recuperar su preponderancia en la corte, lo cual duró hasta que volvió su cuñada. Pero que fue tiempo suficiente para que ella trabajara para difundir los acuerdos del concilio de Efeso. Pero en el año 440, ocurre una crisis en el Palacio Imperial, cuando fue condenado a muerte uno de los supuestos amantes de Eudoxia, llamado Paulino, acusado de tener encuentros con la emperatriz, y más tarde, por esta misma infidelidad, Eudoxia fue desterrada definitivamente a Jerusalén, no regresando jamás. Hubo entonces, una reorganización en la corte, por lo que Paulina Pulqueria fue llamada de nuevo, aunque no para recuperar su antiguo puesto de corregente del imperio. Porque el primer ministro, Crisafío, que era corrupto e injusto con el pueblo, no permitió la intromisión de la hermana del emperador. En el año 446, estando Pulqueria recluida en su palacio de Ebedomón, Teodosio II brindó su apoyo incondicional a Eutiquio y a los herejes monofisitas, lo cual significaría desconocer los acuerdos del concilio de Efeso, del año 431, lo que causó un conflicto directo entre el emperador, tanto con el actual patriarca de Constantinopla, San Flaviano, como con el papa San León Magno. Esto causó que se organizara un nuevo sínodo, el Atrocinio de Efeso, en el cual, luego de ser removido de su cargo, San Flaviano de Constantinopla, fue martirizado por un grupo de sacerdotes herejes. Todos estos sucesos, atentaban contra lo acordado en el concilio de Efeso, del año 431, por lo tanto, Santa Paulina Pulqueria se convirtió en una aliada fundamental del papa León Magno, para intentar que la ortodoxia orienta al retornar al camino correcto de la fe. Pero en medio de todas estas apelaciones, el emperador Teodosio, murió en el año 450, a consecuencia de una caída de un caballo cuando estaba de casería. Por expreso deseo de su hermano antes de morir, se vio nuevamente nombrada como emperatriz regente, y suprema autoridad imperial, pero en esta oportunidad, Paulet, con 51 años de edad, estaba enferma, por lo que decide casarse, con un buen hombre viudo, oficial veterano, de tracia y de origen humilde, llamado Marciano, al que previamente le hizo prometer que respetaría su virginidad. Marciano aceptó y ambos gobernaron juntos. Durante la ceremonia de proclamación imperial, fueron coronados por el patriarca Anatolio. Se dice que la misma Paulin Pulqueria, fue la que puso la diadema imperial sobre la cabeza de su esposo, y que después de la ceremonia hizo desaparecer al corrupto antiguo primer ministro, Crisafío. El papa San León Magno envió a Constantinopla una delegación pontificia para mostrar su alegría por la voluntad pacificadora de esta santa emperatriz, solicitándole su ayuda para restablecer la unidad de la Iglesia proponiéndole nuevamente la realización de un concilio en Italia, al que se opusieron los obispos bizantinos. Durante la permanencia de la delegación pontificia en Constantinopla, se hizo transferir a la Iglesia de los Santos Apóstoles el cuerpo de San Flaviano. Antiguo amigo de esta santa. Tras sucesivas tentativas por parte del papa San León, apoyado por la emperatriz, Santa Paulina Pulqueria, finalmente en el año 431, se convocó al concilio de Calcedonia. El cual condenó la herejía monofisita y se deshizo en elogios a la regente, aclamándola, como guardiana de la fe, pacificadora, pía, creyente y una segunda Helena. Para esos momentos, Santa Helena, que había sido madre de Constantino el Grande, era conocida por todos, como la emperatriz que defendió y salvó la cruz de Cristo, por lo que es muy significativo que el concilio comparara a Paulin Pulqueria con Helena. Paulet, se presentó durante la sexta sesión del concilio. Para arrodillarse ante los pies de Diodoro, como un último conmovedor intento de convencer al patriarca que aceptara la doctrina del concilio para evitarse la condena por herejía. El concilio, fue puesto bajo la protección de la célebre mártir, Santa Eucemia de Calcedonia. Durante sus últimos meses de vida, Santa Paulin intentó tomar contacto con los monjes palestinos y los de Santa Bassa, a fin de convencerles de que el concilio condenaba las filosofías heréticas nestorianistas y monofisistas. Luego de una corta agonía, finalmente, Santa Paulin Pulqueria de Constantinopla, fallece en julio del año 453. En su testamento, la emperatriz donó todos sus bienes a obras benéficas y a los pobres. El Papa San León, envió desde Roma una sentida carta de condolencias, en donde exaltaba la figura de esta servidora de Cristo. A Santa Paulina Pulqueria, se deben la construcción de muchas iglesias, entre ellas las famosas iglesias marianas, de Blaquernade, Calcopratia y Odejetría. En esta última puso el famoso icono del mismo nombre, presuntamente pintado por el evangelista San Lucas y que ella llevó desde Jerusalén. Creó una universidad en Grecia donde se enseñaba el griego, literatura y filosofía, redactó el llamado Código de Teodosio donde se recogen las reglas y principios que deben regir a todo buen gobernante. Ella, convocó y participó en dos de los concilios más importantes en la historia del cristianismo, el de Éfeso en el año 431, y el de Calcedonia en el año 451, a través de los cuales, logró la unidad parcial entre la iglesia cristiana oriental, y la católica romana. Ayudó y apoyó a la iglesia de Jerusalén, recibiendo como regalo las reliquias del protomártir San Esteban, que fueron puestas en una iglesia construida en su nombre en la capital imperial. Asimismo, trasladó los restos de San Juan Crisóstomo desde la cárcel hasta la iglesia de todos los santos. Con respecto a las reliquias de Santa Pulqueria, luego de la caída de Constantinopla, en el año 1453, se pierde su rastro.